Hola amigas y amigos, hoy domingo 27 de marzo compartiremos el evangelio de nuestro señor jesucristo según san lucas en aquel tiempo se acercaban a jesús los publicanos y los pecadores para escucharlos por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí este recibe a los pecadores y come con ellos jesús les dijo entonces esta parábola un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre padre dame la herencia que me toca y él le repartió los bienes no muchos días después el hijo menor juntando todo lo suyo se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna viviendo de una manera disoluta después de malgastarlo todo sobrevino en aquella región una gran hambre y él empezó a padecer necesidad entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos pero no lo dejaban que se las comiera se puso entonces a reflexionar y se dijo cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre me levantaré volveré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo recíbeme como a uno de tus trabajadores enseguida se puso en camino hacia la casa de su padre estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente corrió hacia él y echándole los brazos al cuello lo cubrió de besos el muchacho y le dijo padre he pecado contra el cielo y contra ti ya no merezco llamarme hijo tuyo pero el padre le dijo a sus criados pronto traigan la túnica más rica y vístanse la pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies traigan el becerro gordo y mátenlo comamos y hagamos una fiesta porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado y empezó el banquete el hijo mayor estaba en el campo y al volver cuando se acercó a la casa oyó la música y los cantos entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba este le contestó tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo el hermano mayor se enojó y no quería entrar salió entonces el padre y le rogó que entrara pero él replicó el padre y repuso hijo tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida estaba perdido y lo hemos encontrado palabra del señor bueno amigos y amigos nos vemos mañana en un nuevo capítulo del evangelio para niños tengo un amigo fiel que siempre me cuida y amigos y amigos